La Sala de Arta de Wimes acoge la exposición colectiva integrada por la obra gráfica de nueva artista seleccionado en la 17ª edición del concurso Gran Canaria de Series de Obra Gráfica. La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 30 de abril, de lunes a viernes de 9 a 2 y de 4 a 9 de la noche. A través del lenguaje del grabado, Javier Abad, Beatriz Pérez, Julio Sánchez, Rolf Hackenson, Paco Cabello, Noelia Verona, Elena Jiménez, Juan Cabrero y Cristina Martel presentan una interesante perspectiva de las técnicas gráficas como canal expresivo y ofrecen una panorámica de la libertad y versatilidad con la que pueden ser usadas. La exposición forma parte del circuito denominado Itineraria que el Cabildo está impulsando por distintos espacios culturales de la isla. La exposición incluye la serie de fotolitografías monocromas con las que Javier Abad obtuvo el primer premio del concurso, denominada Supremus. El cráneo del hombre también es el cosmos. También muestran las estampas Dioses y Diosas realizadas por Beatriz Pérez, que obtuvo el accesi gracias a su revisión en tono de humor de la mitología griega, en donde los dioses son presentados con tatuajes, vistiendo bañadores de colores y otros atributos contemporáneos. De los nuevos grabadores que componen esta exposición, seis son artistas canarios o residentes en Canarias, vinculados al taller de grabado del Cabildo. Un espacio abierto que se oferta a los artistas, estudiantes y a todas aquellas personas que deseen adentrarse en la técnica del grabado y desde donde se lleva a cabo una labor de promoción y difusión de la obra gráfica en general y de los grabaderos y grabadoras canarios en particular, de cuyo alto nivel da muestra esta exposición. El concurso Gran Canaria Series de Obra Gráfica persigue apoyar, promocionar y difundir la obra gráfica internacional, así como contribuir a la difusión de esta técnica artística y al desarrollo de actividades y propuestas vinculadas a ella.